Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Es la una en punto de la tarde, es viernes 28 de junio de 2024, último viernes del mes de junio. La próxima semana ya habremos comenzado el mes de julio. Es verdad que comenzaba el verano hace una semana, ya estamos oficialmente viviendo esta época del año, pero no sé, yo soy de los que todavía asocio el verano a los meses de julio y agosto. Y es verdad que en la época de, bueno, pues en la que íbamos al colegio, al instituto o a la universidad, ya teníamos vacaciones en el mes de junio, pero bueno, tengo yo esa pedrada en la cabeza de asociar el verano más a los meses de julio y agosto, pensar en el pueblo y en todas estas cosas. Les vamos a contar durante las próximas dos horas, hasta las tres de la tarde, todos los asuntos, todas las cuestiones, todo lo que está pasando aquí en Castilla y León, en nuestra comunidad, enseguida repasamos cuáles son todas esas cuestiones. Como digo, nos pueden escuchar como cada día a través de la FM de toda la vida, en nuestra página web www.viverradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast, y a través de las redes sociales de Viverradio, como cada día nos escuchan, gracias al sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Hoy es el Día Internacional del Orgullo, el día del colectivo LGTBIQ+, un día en el que se conmemoran actos en todo nuestro planeta, en nuestro país, y, lógicamente, también aquí en Castilla y León. Enseguida se va a pasar por esta sintonía Daniel González para hacer un repaso extenso de todos los actos que hay programados para hoy en nuestra comunidad autónoma, que, como digo, son muchas, porque es un día de reivindicaciones, es un día de lucha y un día, en definitiva, para salir a la calle con esa bandera arcoiris y clamar por aquellos derechos que, lógicamente, son necesarios para las personas que forman parte de este colectivo LGTBI. Ayer ya hubo una primera marcha, una primera manifestación en la ciudad de Valladolid. Según la organización, más de mil personas se dieron cita a última hora de la tarde en las calles de la ciudad del Pichuerga para celebrar y para festejar, como digo, ese Día del Orgullo que ya comenzaba de manera adelantada. En menos de dos horas, a las tres de la tarde, va a comenzar oficialmente la operación especial de tráfico verano 2024, la primera operación salida de este verano. En Castilla y León se prevén más de nueve millones y medio de desplazamientos, de los cuales más de 600.000 se van a producir este fin de semana, desde las tres de la tarde del día de hoy, de este viernes, y hasta la madrugada del próximo lunes. Ya saben, se lo acabo de decir, el lunes es 1 de julio y por tanto mucha gente comienza este fin de semana las vacaciones de verano. Así que si van a coger el coche, si van a conducir algún tipo de vehículo, precaución, respeten las normas, nada de alcohol, nada de drogas y olvídense también del teléfono móvil, porque las distracciones son una de las principales causas de accidentes y en muchos casos accidentes mortales. A estas alturas del año ya han fallecido 58 personas en las carreteras de Castilla y León, un 20% más de las personas que perdieron la vida hace un año a estas mismas alturas. Tenemos que hablar de más cuestiones, hablaba de vacaciones, bueno pues vamos a hablar también de fiestas, son fiestas en León, San Juan y San Pedro. San Juan y San Pedro también se está celebrando en Segovia, San Pedro en Zamora, fiestas también en Soria, comenzaron ayer, y Burgos a última hora de este jueves daba el pistoletazo de salida con el pregón habitual y con el lanzamiento de la bota a las fiestas de San Pedro y San Pablo 2024. Bueno, pues estaremos en Burgos en unos minutos para repasar cómo se vivió la tarde de ayer y para conocer todo lo que tienen preparado en la ciudad burgalesa para estos próximos días, hasta el próximo miércoles, la Semana Grande, una semana de fiestas como digo en Burgos Capital. Es viernes, así que se pasará Lidia Veiga con la cartelera, también la agenda cultural, muchos planes para este fin de semana, hablaremos también de deporte, tenemos cositas que contarles en los próximos minutos y como siempre pendientes también de la actualidad. Escucharemos a algunos de los consejeros de la Junta que hoy se encuentran celebrando también actos a través de la geografía autonómica. Una y cinco minutos, están escuchando Vive Castilla y León. Comenzamos hasta las tres de la tarde. Vive la actualidad de Castilla y León en Vive Radio. No me pueden negar y no creo que nadie se pueda quejar del temazo que hemos elegido para comenzar el Vive Castilla y León de este viernes 28 de junio. Una fecha marcada en rojo en el calendario porque hoy se celebra en todo el mundo el Día del Orgullo LGTBIQ+. Una festividad que comenzó en Estados Unidos tras las protestas que clamaban por la justicia y el respeto de la comunidad homosexual. En 1969 fue cuando la policía llegó a un local gay en un barrio de Nueva York y comenzó, como decimos, a celebrarse esta festividad. Tras el acoso por parte de las autoridades comenzaron los disturbios que se alargaron durante tres días en la ciudad que nunca duerme, en Nueva York. Estos disturbios, junto con otros hechos que ocurrieron posteriormente, son considerados los precedentes de las marchas del orgullo gay. Desde entonces, por diferentes lugares de todo el planeta, se organizan actos y una variada programación, como digo, para conmemorar este Día del Orgullo. El de Madrid es el más multitudinario de nuestro país y también en todo el mundo. La verdad es que la capital de España se tiñe durante estos próximos días con la bandera arcoiris y son miles y miles de personas las que llegan hasta Madrid para celebrar el Día del Orgullo. Pero aquí, en Castilla y León, también tenemos muchas actividades, muchos actos que se han preparado y que se van a empezar a celebrar desde el día de hoy, aunque alguno ya comenzó ayer y enseguida van a tener la oportunidad de escucharlo. Vamos a hacer un repaso, vamos a viajar por Castilla y León en este Día del Orgullo y lo hacemos de la mano de nuestro compañero Daniel González. Dani, muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Bueno, vamos a comenzar, para que nadie se enfade, orden alfabético, como solemos hacer, por la provincia de Ávila. ¿Qué actos tenemos preparados allí? Pues concretamente en Ávila ni ha sido, ni es hoy, sino será el 13 de julio cuando se celebre el Orgullo. Se llama el lema de este año Orgullo Chico de España Grande de Castilla y se celebrará con un programa bastante variado. Desde la mañana a las 10 y media habrá una carrera por la diversidad, la salida desde el arco del Mercado Grande, luego a las 4 un partido de voleibol, a las 6 una sesión de cortos LGTBIQ+. Y ya a las 8 y media será el desfile de carrozas Orgullo del Pueblo, que tendrá salida desde la Plaza Santa Ana. A las 9 habrá premios a la diversidad y a las 10 una animación drag performance DJ por Orgullo del Pueblo en la Plaza Santa Teresa. Bueno, pues es una celebración que en Ávila va a tener que esperar hasta el próximo 13 de julio, pero otras ciudades de Castilla y León sí que están viviendo ya este Día del Orgullo, Dani, como es el caso de Burgos. Exactamente, Burgos que está en plenas fiestas también, las fiestas de San Pedro y San Pablo. La manifestación del Orgullo será este viernes 28 a las 8 de la tarde desde la Plaza del Cid. Además habrá una iluminación especial en la fachada del Ayuntamiento. El programa para el Orgullo también incluye, entre otras cosas, un picnic bisexual en la orilla del Arlanzón y un espacio de ocio y de drag en espacio tangente este sábado, además de talleres y un sorteo. La organizadora de la manifestación en este caso es la Asociación Espacio Seguro, que no ha participado en la lectura del manifiesto de hoy en una decisión consensuada entre los integrantes de la asociación, ya que consideran que ninguna corporación municipal actual ni pasada ha desarrollado políticas LGTBIQ+. Desde Burgos nos marchamos a León. Sí, en León también fiestas, fiestas de San Juan y San Pedro y será hoy a las 6 de la tarde cuando tenga lugar esta manifestación del Orgullo LGTBI, que tendrá salida de la esplanada Pendones Leoneses, luego San Marcos, Gran Vía de San Marcos, parada enfrente de sindicatos, la Plaza de la Inmaculada, donde se hará otra parada frente a la subdelegación del Gobierno, luego la Avenida Roma, Plaza de Guzmán el Bueno, Ordoño II con parada frente al Ayuntamiento para seguir a Santo Domingo y terminar en la Plaza de Botines. Además, el sábado habrá una proyección del cortometraje Chicos de Jesús Barrio Camaño en el edificio Botines. ¿Qué tienen preparado en Palencia? Pues en Palencia, bajo el lema, por un pacto frente al odio, educación, derecho e igualdad, la asociación Chiguitz LGTBIQ+, de Palencia, organiza los actos del Día Internacional del Orgullo, que contarán como acto principal con una manifestación que desde las 8 de la tarde recorrerá la calle Mayor desde el Salón hasta la Plaza Mayor, donde terminará con la lectura de un manifiesto y la actuación de Ácida Lís a las 9 de la noche. La parte más festiva de la jornada tendrá lugar a partir de las 10 de la noche en el bar Universo Noro, con las actuaciones de Reina Mala, Alberto Infante y Olga Coclova. En Salamanca, el pasado martes, ya se celebró la famosa carrera de tacones en el barrio del Oeste, pero también tenemos, lógicamente, más actividades para hoy y para estos días, Dani. Sí, la combinación de la programación tendrá lugar hoy. Este año llega con la manifestación que saldrá de Gran Vía a las 7 y media de la tarde para recorrer el centro de la ciudad y la lectura también de un manifiesto. Previamente habrá un taller de elaboración de pancartas que comenzará a las 6 y media junto a la subdelegación del Gobierno y también la parte festiva a las 10 y media de la noche, la fiesta LGTBIQ+, en el bar Paquipaya. Bueno, pues hablabas, Dani, está León viviendo las fiestas de San Juan y San Pedro, también, en este caso, en Burgos. Estaremos allí en un momento también para conmemorar las fiestas de San Pedro y San Pablo. Otra ciudad en fiestas, en este caso, es la ciudad segoviana, que también, lógicamente, tiene actos para conmemorar el Día del Orgullo. Sí, Segovia se suma a la celebración del orgullo con la colocación de una pancarta en el templete de la Plaza Mayor el 28 de junio. Además, se iluminará el acueducto con los colores de la bandera multicolor o arco iris y los mismos que se verán en la fachada de la Casa Consistorial los días 29 y el 30. Además, la Concejalía de Igualdad distribuirá abanicos con los colores de la bandera del orgullo y la asociación Sego Entiende ha convocado una manifestación el día 29 a las 7 y media desde el Azo Guejo a la Plaza Mayor por la calle Real. Fiestas de San Juan en Soria y Fiesta del Orgullo, también en Soria, ¿no? No, en este caso el orgullo fue el 22 de junio. Aquí tienes una jornada también festiva y reivindicativa que tiene lugar en la Plaza de San Clemente de Soria, conocida popularmente como El Tubo, donde tuvo lugar la celebración del orgullo de la ciudad de Soria. Bueno, pues en Soria se adelantaron, pero también han tenido, lógicamente, un día dedicado al Día del Orgullo que, como decimos oficialmente en todo nuestro planeta, se vive este 28 de junio. Bueno, diferentes actos, diferentes marchas en la ciudad de Valladolid, Dani. Sí, en Valladolid tuvo la principal manifestación ayer, pero hoy también hay actos. En el Ayuntamiento de Valladolid ha habido un acto institucional en el que ha salido un manifiesto, también lo ha habido esta mañana en la Diputación de Valladolid. Se iluminará el Ayuntamiento y la Cúpula del Milenio con la bandera arco iris. También habrá una manifestación, una nueva manifestación a las 8 de la tarde en Fuente Dorada que convoca el sindicato CGT y la parte festiva será el sábado con la fiesta PEC por la noche en la discoteca Panda. Y en Zamora, que también se encuentra en plenas fiestas de San Pedro. Esta semana hablábamos con el concejal de festejos, con David Gago, en esta misma sintonía de Vive Castilla y León. Ahí se ha llevado a cabo la declaración de un manifiesto, ¿no, Dani? Sí, en el pleno del pasado jueves de ayer se aprobó la declaración institucional del manifiesto como han hecho en el resto también de provincias. Es muy importante todos estos actos que ha mencionado Dani, por eso queríamos hacer un repaso y un viaje a través de nuestra comunidad autónoma para que conozcan cómo se vive en cada provincia, en este caso en cada capital de provincia, el Día del Orgullo. Acabamos de hablar de Valladolid, Dani, y hacías mención a una marcha que ya se celebró en el día de ayer. Vamos a escuchar enseguida un reportaje elaborado por ti mismo porque estuviste siguiendo esta marcha, pero quiero que nos cuentes cómo lo viviste, qué pudiste presenciar, con qué detalles te quedaste de esa marcha que, como decimos, se desarrolló en la tarde-noche de ayer en Valladolid, que hubo unas mil personas aproximadamente y que finalmente, bueno, pues se tiñeron de color, de música festiva, de un ambiente de celebración en el centro de la capital, pero también de reivindicación, lógicamente. Sí, sí, la verdad es que había mucho tono político, al final también estaba la ministra de Igualdad, también estaba el líder autonómico de los socialistas, Luis Tudanca, fue muy político, en el recorrido estaba la sede de Vox, hubo pitidos. En la calle Santiago, ¿verdad? En la calle Santiago, exactamente. Luego el público, yo cada año que voy lo veo más joven, cada vez más joven. Bueno, eso es una buena noticia, sí. Son las generaciones futuras. Es verdad que los más mayores siempre tenían un poco más miedo a salir al orgullo, pero también había gente mayor. Pero sobre todo, lo que decía uno que entrevisté, chavalada, mucha chavalada. Y creo que es importante, y lo vamos a escuchar ahora en el reportaje, se puso el acento, o se centró también el tiro, entre comillas, por parte de los organizadores, hablamos de la Fundación Triángulo y diferentes fundaciones que forman parte de todo lo que tiene que ver con el orgullo y con el colectivo LGTBI, en reclamar de una vez por todas una ley a la Junta de Castilla y León, una ley LGTBI, que luche y que asegure los derechos de este colectivo en nuestra comunidad. Sí, destacaba tanto Fundación Triángulo, Yolanda Rodríguez, que es la presidenta, como también Luis Tutanca, de que Castilla y León es la única comunidad autónoma de España que no tiene una ley específica para este colectivo. Y bueno, también hubo bastante polémica por las banderas, que también es algo que ya viene desde el año pasado, con el tema de las banderas en los balcones, que algunos lo ponen, otros no. Y como también ha habido muchos procedimientos judiciales al respecto, pues dicen que no se atreven en este sentido. Por ejemplo, la delegación del gobierno ha desplegado la bandera LGTBI Plus en la sede de la delegación en la ciudad de Valladolid. También hemos visto como el grupo socialista en las Cortes aprovechaba también para colgar una bandera en una de las ventanas de las Cortes, que eso recibió la reprobación por parte del presidente de las Cortes, de Carlos Poyán, de Vox, que decía que eso no estaba autorizado. Pero bueno, nos ha estado contando Dani que también en algunos casos no se van a colgar banderas, pero sí que se van a iluminar edificios. Así que, bueno, se llevan a cabo reivindicaciones o la solidaridad de una manera o de otra. Es la 1 y 16 minutos y creo que es interesante que escuchen durante los próximos minutos el reportaje que ha hecho Dani, Daniel González, de esa marcha celebrada en la tarde-noche de ayer en Valladolid con motivo del Día del Orgullo. Van a escuchar música y van a escuchar también mensajes muy importantes. Vamos con el reportaje de Daniel González. Hoy Valladolid vive su día más orgulloso con la manifestación convocada por la Fundación Triángulo de Castilla y León. Ha partido a las 8 de la tarde de Fuente de Orada donde ha continuado después por la Plaza Mayor, la calle Santiago, para finalizar en la Plaza de Portugalete donde se leerá un manifiesto por parte de las asociaciones convocantes. El ambiente sigue el curso de años anteriores. Miles de personas con pancartas reivindicativas, banderas del colectivo, banderas trans, LGTBIQ+, bisexuales, lésbicas, toda la paleta de colores para representar a un colectivo bastante diverso pero unido en una causa, vivir con orgullo su sexualidad e identidad de género antaño marginadas y reprimidas. Y es que los asistentes de todo el rango de edad pero sobre todo con mucha presencia de jóvenes se han convocado esta tarde en una manifestación que aunque tiene ese tono reivindicativo no pierde ese aire festivo sobre todo con las tradicionales batucadas para dar ritmo a la movilización. Y con este sonido de fondo vamos a preguntar a los manifestantes qué significa para ellos esta marcha y la celebración del orgullo. Vamos a ello. Bueno, primero ¿qué banderas lleváis? Yo llevo la bisexual yo la de género fluido. Bueno, contadme un poquito qué significa para vosotros esta manifestación las reivindicaciones que llevan. Para mí sobre todo significa seguimos aquí no nos vamos a ninguna parte me parece algo muy bonito poder encontrar comunidad en tu propia ciudad y al mismo tiempo significa mucho ver a gente queer más mayor que tú y sentir que has estado aquí toda la vida y poder como tener esta sensación sí de que tienes a tus mayores que tienes a gente que ha vivido mucho no sé me reconforta mucho venir a Pride. Pues nada es que a mí me parece muy bonito pues lo mismo que ha dicho tener esta comunidad y ver que hay gente que de verdad te apoya y pues como hay gente como yo por ejemplo que tiene familia que no lo apoya mucho pues está bien tener una comunidad que sí que lo haga. Pues a ver yo vine el año pasado solo entonces yo sí que estoy notando algo más de gente y en cuanto este día significa pues reivindicación tanto de la gente que se partió pues hasta el alma para para que a día de hoy podamos ser estar aquí estar vivos y también de reivindicar de que no vamos a dar ni un paso atrás porque están viniendo partidos de ultraderecha que nos quieren quitar nuestros derechos. ¿Qué llevas puesto en la pancarta? ¿Qué llevas? Llevo puesto el eje de la lesbofobia es la misoginia que es una frase que además repiten mucho en el podcast de Maldito Boyodrama que yo siempre le recomiendo mucho. Bueno, os veo aquí bastante ataviadas con banderas con colores ¿qué significa para vosotras este día de manifestación? Pues la verdad yo llevo viniendo tres años y aparte de ser un día en el que encuentras a gente como tú y puedes hacer nuevos amigos y con la gente que no te juzgue por cómo eres te lo pasas bastante bien y hay muy buen ambiente ¿Es el primer año que vienes? No, no es el primero llevo dos años llevo dos años que no vengo por casos personales pero los otros dos años anteriores sí que vine y es verdad que este año hay menos gente pero suele haber más dos años había bastante más gente pues para mí es un día de reivindicar o sea al final están todo el año y más últimamente intentando quitarnos todos los derechos que pueden y más entonces pues hoy hace falta salir a la calle para que vean que estamos aquí y que vamos a seguir estando y haciendo ruido que no nos van a callar otros años ha habido más eventos se ha anunciado de más maneras se ha puesto algún cartelito por la ciudad este año se le da más importancia a unas elecciones que la gente ha pasado de ellas que al orgullo por ejemplo y pues así estamos pues un día que todavía es muy necesario porque faltan muchos derechos por adquirir los que hay hay que mantenerlos porque en algunos sitios donde nos gobierna la derecha en el momento en el que nos descuidamos nos quitan derechos entonces hay que reivindicar es la primera vez que vienes a tomar el ruido de Valladolid ¿no? no, no ya he venido ya he venido a las cuantas sí he estado en el de aquí en el de Madrid en el de Bielin donde he vivido siempre he ido a manifestar y en el caso de aquí has visto que hay más gente que otros años sobre todo desde que ahora ha venido la ministra se nota sobre todo en los últimos yo creo cinco años en esta parte que hay muchísima gente joven que la gente de esa edad cuando yo la tenía no veníamos porque teníamos miedo o estábamos en el armario y ahora hay muchísima achabalada más achabaladas que antes el gobierno de la derecha que hace peligrar los derechos conquistados opiniones diversas pero con un punto común manifestaciones como estas son muy necesarias para reivindicar ya sea en Madrid o como el caso en una ciudad mediana como Valladolid una importancia que también ha destacado la invitada estrella de la marcha de este año la ministra de Igualdad y Vallisoletana Ana Redondo cada persona construye su identidad y desde luego lo importante es que se respete como es se respete a quien quiere amar como quiere desarrollar su proyecto de vida como quiere encarar el futuro y eso es lo que celebramos algo tan simple como la igual libertad y ser orgullosos como sociedad como ciudadanía democrática de ese respeto que nos debemos y que nos tememos sobre todo en este momento además de ola reaccionaria una ola reaccionaria que azota el mundo no solamente España no solamente algunas comunidades autónomas y algunos ayuntamientos también a nivel global es este el momento en el que alzar la voz con fuerza con convicción profunda para decir que no vamos a cejar de defender los derechos de todas las personas y de seguir avanzando en los derechos de las personas trans y LGTBIQ+. No vamos a dejar de avanzar en los derechos del colectivo decía con convicción la ministra ante lo que considera una ola reaccionaria tanto a nivel global como en las comunidades autónomas y ayuntamientos dos instituciones estas últimas donde en los últimos días y especialmente horas antes de la celebración de esta manifestación ha habido diversas polémicas por el despliegue o no de las banderas arcoíris representativas del orgullo LGTBI la polémica en el caso de Valladolid comenzó este martes cuando el ayuntamiento decidió no colgar la bandera en el balcón después de dos denuncias en el año 2021 y 2022 contra el ayuntamiento por parte de la asociación abogados cristianos que motivaron un pronunciamiento de un juzgado vallisoletano en contra de la colocación de estos emblemas si bien en octubre del pasado año se conoció que el tribunal superior de justicia de Castilla y León resolvía a favor del ayuntamiento y validaba la colocación de banderas LGTBI así defendía la postura del ayuntamiento de Valladolid el concejal de personas mayores familia y servicios sociales Rodrigo Nieto cuando fue preguntado por ello el alcalde tomó una decisión al principio de la legislatura que era que la fachada del ayuntamiento no se iba a colgar ningún tipo de hecho no es que no se cuelgue en concreto la bandera sino que como se ha podido comprobar en semana santa tampoco se cuelga el repostero de la semana santa que tradicionalmente se colgaba en el balcón del ayuntamiento ya saben que hay una sentencia bueno hay varias sentencias hay un cúmulo de circunstancias con respecto a esto que ha obligado a que se tomase esa decisión para intentar evitar cualquier cuestionamiento judicial y por tanto esa decisión se adoptó y se va a continuar con ella una decisión la del ayuntamiento que no ha gustado a la oposición en el consistorio los socialistas hablan de que el alcalde Jesús Julio Carnero y el Partido Popular se han plegado a las doctrinas de Vox y en protesta han instalado su propia bandera arcoiris en las ventanas que dan al despacho de la formación en el consistorio una acción que también ha repetido el Partido Socialista Regional pero en este caso en su despacho de las Cortes de Castilla y León con el que según el partido se pretende mostrar apoyo a un colectivo que considera atacado por la Junta y en concreto por los miembros de Vox una consigna que también defiende la ministra Ana Redondo yo creo que también es una falta de humanidad hay personas que no entienden la empatía ni respetan los derechos humanos ni respetan la democracia española nos preocupa es una ola reaccionaria que estamos viviendo desde que Vox se ha instalado en muchos gobiernos en comunidades autónomas donde gobierna con el PP y en muchos ayuntamientos incluso está siendo abducido por un Vox que no tiene límites y que desde luego no respeta los derechos humanos de las personas una tesis contra el partido de Santiago Abascal que también se ha hecho escuchar en los asistentes de la manifestación pues la sede de Vox en Valladolid se encuentra en la calle Santiago una de las arterias históricas de la ciudad que ha formado parte del recorrido y que al pasar la manifestación al lado de la sede se han escuchado pitidos o consignas como estas y por parte de Vox y en concreto del presidente de las Cortes Carlos Poyán la respuesta a este despliegue de banderas en la sede del Poder Legislativo de la Junta ha sido enviar un requerimiento al Partido Socialista Regional para que retire sin dilación la bandera arcoiris de la sede de las Cortes y acusa a su líder Luis Tudanca de caer en la infantilización y hacer de la política un espectáculo un Luis Tudanca que acompañó a la ministra de Igualdad en la manifestación del Orgullo en Valladolid y preguntado allí mismo si iba a obedecer a Carlos Poyán y retirar la bandera esta fue su respuesta nos lo hicimos el año pasado nos amenazó con la policía nos amenazó con los servicios de orden de las Cortes de Castilla y León nos animaron al colectivo Ultra abogados cristianos a ponernos una denuncia que fue archivada por lo tanto la justicia nos dio la razón tenemos derecho a ponerla tenemos derecho a visibilizar que es muy importante el orgullo con la bandera arcoiris y quienes tienen que subir vergüenza es quienes intentan censurar intentan prohibir quienes son rehenes y cómplices de aquellos que es el señor Mañoco y el Partido Popular un objetivo de visibilizar que también ha empujado a Luis Tudanca a anunciar en la misma manifestación que van a presentar una ley LGTBI autonómica para dejar de ser la última comunidad autónoma sin una legislación a este respecto y en esta cadena de reacciones de partidos políticos tampoco pueden faltar las reivindicaciones propias de las organizaciones sociales como es el caso de la que ha convocado esta manifestación la Fundación Triángulo cuya presidenta Yolanda Rodríguez ha echado en falta también una ley LGTBI para la comunidad y ha lamentado que la Junta de Castilla y León no haya destinado ni un euro a mejorar los derechos de la comunidad Tenemos una ley LGTBI integral y trans a nivel estatal y sin embargo aquí no se mueve absolutamente nada por parte del gobierno regional y tampoco se le espera como se suele decir y eso es un problema porque realmente en Castilla y León si cogemos los presupuestos generales de nuestra comunidad autónoma no hay destinado ni un solo euro a políticas LGBT a políticas que defiendan los derechos de las personas LGTBI que los garanticen que prevengan igual que se hace con la violencia de género la violencia y la LGTBI y las actitudes homófobas transfobas lesbófobas etcétera hacia las personas LGTBI en todos los ámbitos en el ámbito laboral pero también en el ámbito de los centros educativos Como escuchan un año más las reivindicaciones y las contrarreivindicaciones se repiten banderas que se cuelgan o no en las instituciones leyes específicas para el colectivo que no llegan polémicas en el ámbito político que se han colado una vez más en las consignas de la manifestación de este jueves pero más allá de la polémica la lucha por los derechos LGTBI sigue vivos en los colegios en las series y películas o en las casas de cada uno y las movilizaciones que se repiten cada año en el mes de junio son el altavoz para mostrar los avances o los retrocesos porque el día del orgullo que se celebra este 28 de junio sirve para dar visibilidad y recordar aquellos que durante años o incluso toda su vida han vivido escondiendo su amor porque la sociedad no lo comprendía también sirve para quien todavía no se atreve a dar de la mano o a besar a su pareja por las calles para quien tiene miedo de perder sus amistades o el rechazo de su familia o para el que se miente a sí mismo negando su capacidad de amar con plenitud para todos ellos es este día la gente le señala me apunta con el dedo susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo una y media de la tarde muy interesante el reportaje de nuestro compañero Daniel González esa marcha por el día del orgullo que se celebró en la tarde noche de ayer en la ciudad de Valladolid ya hemos repasado todos los actos que se van a llevar a cabo durante el día de hoy en las capitales de provincia de nuestra comunidad y tengo que confesarles que escuchando la música y escuchando ese ritmo de batucada y ahora como estamos escuchando a Alaska no sé ustedes pero a mí me han entrado ganas de fiesta así que vamos a viajar por Castilla y León en busca de fiestas porque es verano va a comenzar el mes de julio y las fiestas patronales ya están aquí 1 y 31 vamos con ello y nos vamos a Burgos te contamos las noticias del día y hablamos de todo lo que pasa en cada una de las provincias de Castilla y León mantente conectado a tu ciudad con Vive Radio de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la mañana tiempo para ahondar en la actualidad agrícola y ganadera de la mano de Jaime Sánchez Cuellar vive lo tuyo vive tu radio vive Castilla y León en Vive Radio donde vive la información en el día de estos en que suelo pensar hoy va a ser el día menos pensado nos hemos cruzado has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado desde el momento en el que te conocí resumiendo con prisas tiempo de silencio te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos por eso esperaba con la carita tapada que llegaras rosas rosas para mí porque ya sabes que me encantan esas cosas que no hay seguimos en directo en Vive Radio vive Castilla y León es viernes 28 de junio último viernes del mes de junio nos encontramos a las puertas del fin de semana y en este caso el que tenemos por delante va a ser un fin de semana especial en muchos puntos de nuestro país y también por supuesto aquí en Castilla y León ya ha comenzado el verano no queda nada para que llegue el mes de julio y a estas alturas del año se abre oficialmente una de las épocas más esperadas por mucha gente las vacaciones de verano quizás usted que nos está escuchando ahora es de los que está contando las horas porque hoy se marcha de vacaciones otros las comenzarán a mediados de julio y muchos como es mi caso tendremos que esperar hasta el mes de agosto para poder disfrutar de unos merecidos días de descompetación conexión Decía hace unos segundos que tenemos por delante un fin de semana especial y no me equivoco recordarán que estos días atrás hemos hablado sobre las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro de Segovia ya llevan unos cuantos días celebrando en la ciudad del acueducto y seguirán de fiesta hasta el domingo situación idéntica están viviendo los leoneses y las leonesas también con las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro que también finalizan este domingo el mismo día se bajará también el telón de las ferias y fiestas de San Pedro en Zamora tres capitales de provincia que apuran la recta final después de más de una semana de eventos actividades conciertos y por supuesto mucha fiesta como digo son muchos los municipios y las ciudades de la comunidad que celebran en estas fechas sus fiestas tradicionales y los que no están celebrando festejos populares también pueden disfrutar con eventos de primer nivel como el festival conexión Valladolid con artistas como la oreja de Van Gogh a quien estamos escuchando Amaral Betusta Morla o Viva Suecia son muchos más por segundo año consecutivo Amazon celebra también la llegada de Prime Day con un evento inspirado en las fiestas populares de nuestros pueblos la localidad soriana de Medinaceli acoge hoy estas fiestas Prime Day un día festivo con una agenda llena de actividades para toda la familia como un mercado de pequeños negocios una comida popular juegos actividades y por supuesto música en directo con artistas como Chenoa y los DJs José de Rico y DJ Nano hoy también comienzan oficialmente tengo que decirlo si no no me dejan volver al pueblo comienzan como digo las fiestas en mi pueblo en Balderas en la provincia de León comienzan esta tarde y se van a desarrollar hasta el próximo lunes y hay más hay más también son fiestas en otras dos capitales de provincia Soria está inmersa en plenas fiestas de San Juan comenzaron el miércoles con el pregón ayer fue fiesta local con el jueves la saca hoy es viernes de toros mañana sábado ajés luego viene el domingo de calderas y rematarán con el lunes de bailas y durante los próximos minutos vamos a viajar hasta Burgos hoy para mí es un día especial hoy saldré por la noche podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca que pasará que misterios habrá puede ser mi gran noche miles de burgaleses y burgalesas se echaron ayer a las calles de la ciudad para vivir el inicio de las fiestas de San Pedro y San Pablo 2024 las fiestas mayores de Burgos ya han comenzado después de que la alcaldesa Cristina Ayala encendiera ayer por la tarde la mecha de la bomba anunciadora de unos festejos que se van a prolongar hasta el miércoles 3 de julio y que tendrán su postre el domingo 7 con la celebración del día de las peñas en Fuentes Blancas antes de que la regidora asumiera todo el protagonismo la atención de los miles de burgaleses que se citaron en la plaza mayor estuvo puesta en el pregón en el izado de banderas y en el lanzamiento de la bota Burgos tiene un programa de fiestas preparado hasta el próximo domingo con charangas espectáculos juegos artificiales DJs y conciertos en directo van a pasar por los escenarios durante esta semana artistas de la talla de Rafael con este tema que no pasa de moda es el que suena cuando España celebra sus victorias en la Eurocopa mi gran noche Rafael la oreja de Van Gogh la pegatina Ana Mena la habitación roja o el DJ Alabama Ice muchos planes desde luego para no aburrirnos nos vamos en directo hasta Burgos para saludar a la concejala de festejos del ayuntamiento de la capital burgalesa Carolina Álvarez ¿qué tal? muy buenas tardes buenas tardes bueno ya han comenzado las fiestas miles de burgaleses y de burgalesas se echaron ayer a las calles de la ciudad para vivir como digo ese inicio ese comienzo de las fiestas de San Pedro y San Pablo 2024 cuéntenos cómo se vivió en Burgos la tarde de ayer porque fueron muchos actos el pregón el izado de banderas imagino que una jornada muy especial bueno pues fue especial y maravilloso y sobre todo maravilloso porque quien lo hizo así es nuestra sociedad es la gente estaba la plaza mayor estaba llena es que no cabía un alma además por los laterales que siempre suelen ser lo que se queda más despoblado de gente ayer no cabía ni un alfiler así que fue todo maravilloso con la entrega de la ciudadanía se puede hacer lo que uno quiera sin duda alguna el pregone que corrió a cargo del equipo de rugby del aparejadores Burgos que además está viviendo pues temporadas muy emocionantes temporadas muy bonitas cosechando títulos y que sin duda está de moda no solo en Burgos sino en todo nuestro país como uno de los clubes referencia de este deporte y también contaron con la presencia de Carlos Sobera que lanzó la bota desde el balcón del ayuntamiento ¿qué significa ese acto el lanzamiento de la bota? ¿cómo se vive ese momento por parte de los vecinos y las vecinas de Burgos? Bueno si me permites decir que Burgos está de moda y está de moda también en su deporte porque la verdad que tanto en el fútbol como en baloncesto como en el rugby como en otras disciplinas menores como es el tenis de mesa que se yo muchos atletas el equipo femenino de bicicletas la verdad que estamos de moda es que estamos que nos salimos y este año pues nos ha dado la gran sorpresa el rugby el aparejadores y como no son merecidos pregoneros por supuesto y lo hicieron fenomenal en cuanto a lo del lanzamiento de la bota bueno Burgos en Burgos tenemos un valor añadido también que son los peñistas los peñistas directamente apuntados a las distintas agrupaciones a cada una de las 36 agrupaciones que hay aparte de las del folclore 36 de peñas hay como unas 12.000 personas afiliadas directamente pero es que entre directa e indirectamente por familiares amigos por gente que participa en las peñas solamente en esta época del año pero que están ahí Burgos mueve en torno a 40.000 personas entonces esto de la bota es algo es un invento la bota de las giras de las meriendas en conjunto entonces las peñas llevan muy asociadas así ese elemento de lo que es la bota en esas giras que se hacen en el parral en fuentes blancas en las subidas y las bajadas a los toros que por ejemplo aquí es algo como muy tradicional y divertido entonces hace como unos cinco años seis años un compañero mío del partido popular también se le ocurrió hacer una bota muy muy grande y que jugase con ella toda la población después del chupinazo del inicio de las fiestas y así se empezó a hacer primeramente fue el torero Miguel Avellán posteriormente hubo que cancelarlo bueno se hizo otro año más hubo que cancelarlo luego por motivos de la dichosa pandemia ahora se ha vuelto a retomar y la verdad pues que es una cosa muy divertida empieza en el entorno de la plaza mayor y luego nos desplazamos todos los peñistas la corporación la ciudadanía que le apetezca y que quepa porque ayer tampoco en la segunda plaza de la que te voy a hablar cabía un alma pues allí nos desplazamos para poner al sí el pañuelo a nuestro héroe y a uno de nuestros personajes más relevantes de la historia de nuestra historia le ponemos el pañuelo del Cid y ahí la bota sigue pasando de lado en lado la verdad que después de la jornada siempre hay que repararla porque siempre de tanto toqueteo siempre aparece con alguna grieta es divertido y bueno pues es un juego que sirve para unir a todas las personas que se concentran primero en la plaza mayor y luego en la plaza del Mio Cid que bueno ha mencionado usted las peñas y es una pregunta que siempre me gusta hacer los oyentes seguro que lo han escuchado estos días hemos estado en León hemos estado en Zamora también en Segovia para vivir otras fiestas importantes en capitales de provincia de nuestra comunidad y hablaba usted de las peñas y lógicamente quiero hablar sobre ello ¿qué papel juegan las peñas durante todos estos días? Durante los días de las fiestas en Burgos no sé si por ejemplo en el caso de Burgos muchas de ellas van acompañadas también con charangas con música que bueno pues lógicamente llevan ritmo y alegría a las calles de la ciudad ¿cuál es su papel durante todos estos días? Bueno su papel es fundamental muy protagonista y ocupan un trozo muy grande de ese alma de las fiestas sin ellas no se podría concebir como tal son partícipes desde el principio hasta el final de hecho están en el inicio en el chupinazo siendo protagonistas de ese lanzamiento de la bota y ponen el broche de oro con el tradicional concurso del buen llantar y el día de las peñas que es fiesta de interés turístico regional que se cierra el día 7 unos días después de que hayan acabado las fiestas el domingo siguiente luego durante toda la semana durante toda la jornada mira por ejemplo esta mañana como tenemos un hermanamiento ya desde hace unos años con Valencia precisamente por el CIS nos une también este héroe por ejemplo en el entorno de la estatua del CIS un evento de agradecimiento y de recibimiento a la corte fallera que viene a compartir unos días de las fiestas con nosotros al igual que nosotros con nuestra corte de honor participamos nos hacen partícipes de su fiesta durante las fallas en ese momento también son ellos las peñas los principales protagonistas junto a la corte de honor junto a las falleras están presentes prácticamente en todos los actos en cuanto a los toros por ejemplo pues es que prácticamente llenan ellos la plaza podríamos decir que una cuarta parte de la plaza está exclusivamente ocupada por ellos y por su alegría después ellos traen cada una de las peñas trae una charanga es decir hay al menos tenemos estos días en la ciudad un mínimo de 36 charangas que van haciendo van dando guerra y tocando y animando además de verdad con lo que animan sí, sí pero vamos es que son en todos hay acto mira hoy hay uno que esperemos que la lluvia no nos lo fastidie porque estamos precisamente estos días con tormentas aguaceros que duran una hora pero te fastidian el plan no y hoy por ejemplo se va a producir a partir de las nueve y media por segunda vez o por primera vez hace muchos años ya se hizo pero se dejó de hacer y ahora hemos retomado esa idea a ver cómo funciona la tradicional cabalgata San Pedro la vamos a hacer por la noche y son las peñas los protagonistas de las 40 escenas que hay 36 las ocupan ellos el resto es el folclore y ellos que son amateurs dedicando cantidad de horas de su tiempo libre se dedican han estado preparando durante estos meses unas carrozas hechas todas en poliespan que tienen unas medidas de 6 metros de largo casi 5 y pico de alto 4 de ancho que van representando escenas de fantasías preciosas este año como novedad se incorporan la iluminación porque se van a ver de noche van a transcurrir de noche luego un elemento tan importante como es la cabalgata y tan bonito que atrae tanta gente pues está protagonizada por ellos que bueno pues creo que las peñas se merecían lógicamente estos minutos y estas palabras que le acaba de dedicar la concejala de festejos Carolina Álvarez es algo en lo que suelen coincidir todos Carolina cuando hablamos con diferentes representantes de los ayuntamientos poner en valor las peñas porque lógicamente se lo merecen y llenan de alegría de luz de color como se suele decir pues todas las fiestas que se viven en nuestra comunidad tenemos que hablar de música porque y les soy completamente sincero lo hablaba hace unos minutos con los compañeros y las compañeras en la redacción cuando les decía que iba a hablar con usted sobre las fiestas de Burgos estas fiestas de San Pedro y San Pablo les hacía referencia y les decía no sé si habéis visto el cartel que tienen preparado en Burgos los conciertos que va a haber es que comenzó ayer la música con conciertos como Nancy Rubias y Don Patricio pero atención a lo que se viene el sábado los de Marras el domingo la oreja de Van Gogh y la pegatina el lunes Alabama Ice Brian Cross Ana Mena el martes la habitación roja y León Benavente el miércoles Rafael y estoy hablando de grandes conciertos porque también hay verbenas orquestas o sea muchísima música pero sobre todo actuaciones de primer nivel sí, sí bueno este año lo que hemos hemos reducido el número de días lo hemos centralizado todo en siete días y va a haber muchos nos dicen es que se solapan actividades no, no se trata de eso se trata de crear una potente semana grande donde haya muchas cosas diferentes para todos los gustos no puedes lograr que todo guste a todo el mundo pero sí que haya cosas para todo el mundo que casi en cada plaza te encuentres algo y así la parrilla musical se compone de un escenario excéntrico en la plaza de Santa Teresa esto está justo al lado del museo de la evolución humana ahí es donde hay los principales una serie de principales conciertos destinados a toda la población en general que es donde están casi todos los que has citado ahora mismo después tenemos el escenario excéntrico que está junto a la sala Andén 56 que es un entorno musical pues un poco más joven donde vamos a tener durante todos estos días agrupaciones de DJs de rumba vamos a tener raperos como Visto Ruti va a venir gente como Suhai después van a estar Grotesque Enervo o sea una serie de raperos y de DJs y de este tipo este perfil de música que tanto gusta a los más jóvenes después tenemos la escalinata del Cap en la zona alta en las faldas del castillo digamos tenemos un escenario precioso donde agrupaciones de Burgos como Diana Ross o como Mariano como Daría Ras perdón o como Mariano Mangas o agrupaciones que fusionan más el rock con lo popular con el flamenco unas jornadas que van a ser muy divertidas también además cada uno de los días habrá una gran verbena que tanto gusta a los adolescentes en distintas plazas de la ciudad además tenemos las charangas además con la hostelería se ha preparado una parrilla de música en directo música DJ que habrá por siete espacios de barras que se han colocado por distintos puntos de la ciudad o sea la música no va a faltar los espacios para picotear un poquitito tampoco van a faltar porque si bien Burgos dispone de una brutal gastronomía que ha tenido sus reconocimientos fuera de nuestras fronteras también se han preparado unos escenarios para que la gente pueda estar todo el día y así tenemos por ejemplo Cuatro Reyes que se desarrolla en el Espolón o Isla Fantasía que se desarrolla en el entorno de la isla donde en el primero se han instalado unos contenedores de restauradores que van a estar ofreciendo más que pincho es plato para comer o sea el objetivo es que tú salgas por la mañana y no tengas que volver a casa hasta la noche si no te apetece porque tienes espectáculos y actividades de todo tipo y para todo tipo de gustos y además vas a poder descansar escuchar música porque durante todo el día menos un ratito a mediodía dos horas a mediodía que pasamos a música ambiental durante todo el día va a haber orquestas y va a haber música se ha hecho una llamada a las bandas de Burgos porque en Burgos tenemos un potencial tremendo te decía antes que estábamos de moda en el deporte también estamos de moda en el arte la cultura en la música en la industria en un montón de cosas de ahí que queremos optar a lograr nuestra capitalidad europea en el 2031 entonces también ahí en esos espacios vas a tener música también en Isla Fantasía que es un espacio que se ha creado más bien para los más pequeños más familiar durante estos días se inaugura esta mañana a las 11 y durante toda esta semana hay actividades para los más pequeños juegos teatro títeres juegos a nivel individual y a nivel colectivo para desarrollar esa necesidad de trabajar en equipo esta zona va a estar ambientada también con una serie de gastronetas que te ofrecerán un pica pica y también música ambiental o sea vamos a llenar desde luego quien venga a Burgos a dormir no es el lugar adecuado no es la semana para ir a dormir y a descansar esta semana no bueno pero está bien porque al final son las fiestas tienen que ser así actividades y yo creo que a los burgaleses y a las burgalesas he tenido la oportunidad de hablar de charlar con algunos de ellos durante estos días y al final es lo que todo el mundo espera que nos levantemos por la mañana y si nos apetece hacer algo disfrutar de música en directo seguir alguna actividad que tengamos la oportunidad de hacerlo y lo que acaba de comentar usted que es muy importante que si salgo de casa a las 11 de la mañana y no me apetece volver hasta la madrugada pues que tengo eso un concierto en un sitio pero luego me dan la oportunidad de comer en otro barrio y luego en este parque tengo entonces eso es muy importante porque además se une a todo el mundo porque hablaba usted ahora de las verbenas para jóvenes y mayores Isla Fantasía que me parece un escenario pues la verdad que espectacular para los más pequeños con todo lo que tienen ellos para poder disfrutar también los carruseles de la feria tenemos también porque en Burgos también juegan un papel importante si no me equivoco los gigantes y los cabezudos para que disfrute todo el mundo por las calles viendo estos paseos al final son actividades como usted dice pensando en todo el mundo no siempre se puede contentar a todo el mundo pero yo creo que es una programación bastante completa y además en ese formato que hablaba formato semana grande desde el jueves hasta el próximo miércoles concentradas todas las actividades así es y este año con los gigantones estrenamos dos estrenamos a Diego Porcelos y a Doña Berenguela que ayer acompañaron al resto de gigantones y nuestros tradicionales gigantillos por las calles de la ciudad estamos pendientes de incorporar unos cabezudos que probablemente en estos días se incorporen al séquito que bueno y cuál es el día grande en Burgos la fecha marcada en rojo ese día especial que nadie se quiere perder porque si no me equivoco es el día de los San Pedro ¿qué día corresponde concejala? el día 29 es este sábado este sábado bueno primero tenemos la parte más institucional y también nuevamente las peñas súper protagonistas mira desde a las 10 de la mañana en nuestra catedral Patrimonio de la Humanidad se realizará una misa con el arzobispo y ahí se realiza una ofrenda de flores algo que que lleva celebrándose en nuestra ciudad pues unos 80 o 90 años muchísimo tiempo yo ya tengo mis añitos y de cría eso ya tenía su tradición entonces hay todas las peñas al igual que empresas colegios profesionales quien quiera tiene la oportunidad de rendir homenaje a Santa María la Mayor que es nuestra patrona y que preside nuestra catedral entonces se van colocando las peñas en la plaza del rey que es la plaza de la catedral y ahí todas las peñas y todas estas empresas que te he dicho y colegios profesionales por ejemplo y autónomos y todo el que quiera aparte de las peñas ha preparado unos maravillosos ramos de flores que son colocados en el entorno creando un manto no es algo tan espectacular como por ejemplo lo de Zaragoza quizás o lo que se hace en Valencia no es tan espectacular pero es brutal la cantidad de flores que se concentra la cantidad de gente que participa se bloquea todo el centro de la ciudad haciendo los distintos caminos para llegar todos y juntarnos en la plaza un momento en el que luego se celebra una jota nuestra querida jota tan bonita por parte de todas las asociaciones del folclore que llenan toda la plaza es una imagen de verdad que te hace latir el corazón que bueno que bueno bueno yo creo que solo queda concejala invitar a todos los oyentes de Viverradio en definitiva a todo el mundo que se acerque desde hoy los que lo hicieron ayer pues bueno ya parten con ventaja pero hasta el próximo miércoles tenemos la oportunidad de disfrutar de estas fiestas de San Pedro y San Pablo en la capital burgalesa así es que se anima todo el mundo a salir a la calle los que estamos aquí a salir a la calle y los que no tienen plan para este fin de semana que nos den la oportunidad a los burgaleses que vengan a conocernos se lo van a pasar fenomenal no solamente por las actividades sino lo que ya de por sí tenemos para ofrecer que pueda llover un poco pues que no pase nada las maneras las previsiones van cambiando y hoy a mí personalmente lo que más me preocupa es que se pudiera fastidiar la cabalgata primero porque nos privaríamos los burgaleses de ver un espectáculo tan bonito y sobre todo por la frustración de tanta gente que no es profesional que llevan tantos meses metiendo horas y horas para hacer pues todo eso se construye con poliespan y cariño no lleva más entonces es una frustración si al final no pudieran salir sería una pena entonces a ver si hoy nos permite porque al final son aguaceros de un momento que no es que esté toda la jornada ahora mismo hay una temperatura maravillosa está un poco nubladete pero bueno pero en fin a ver si tenemos suerte y no cae una gota o por lo menos que llueva de noche eso es ojalá así sea porque además son muchos no solo en Burgos sino en muchos pueblos muchos puntos de nuestra comunidad que están pendientes lógicamente del cielo y de que el tiempo acompañe porque ya sabemos que va a comenzar el mes de julio y es sinónimo de fiestas de celebraciones en muchas localidades así que tocamos madera que respete que se porte bien el tiempo y que nos deje disfrutar en este caso de las fiestas de San Pedro y San Pablo 2024 Carolina Álvarez concejala de festejos del Ayuntamiento de Burgos muchas gracias un placer compartir estos minutos con usted en Vive Castilla y León y felices fiestas que las pueda disfrutar usted también junto a todos sus vecinos y vecinas de Burgos un fuerte abrazo pues un fuerte abrazo muchísimas gracias y espero verte también en nuestra ciudad disfrutando de las fiestas un abrazo concejala muchas gracias hasta luego adiós en Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte la radio es la primera voz que escucho en la mañana escucho noticias escucho entrevistas soy muy fan de los podcast para entretenerte por las mañanas cuando vamos al cole y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa como entretenimiento me gusta para emocionarte es un transistor a todos lados hasta dormir era un momento en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir la radio se echa a un hombre sin principio ni fin Vive Radio vive lo tuyo vive tu radio te contamos las noticias del día y hablamos de todo lo que pasa en cada una de las provincias de Castilla y León mantente conectado a tu ciudad con Vive Radio un minuto para llegar a las dos de la tarde les vamos a dejar en compañía de los servicios informativos de Vive Radio toda la información local regional y todo lo que ocurre también en nuestro país y más allá de nuestras fronteras y a partir de las dos y cuarto volvemos con más asuntos con más cuestiones en la sintonía de Vive Castilla y León y la mindful de Dios y de Jesús que Gracias por ver el video.